Y gracias al apoyo de Jean, de las estimadas amigas de Mirna y su grupo de Whatsapp, nos enviaron allí bastante Nutella, también nos mandaron mermelada y también crema de maní. Y pues hoy venimos aquí con Doña Silvia a degustar esa deliciosa mermelada y el maní. Así que vamos a ver también con qué vamos a acompañar este pan tostado. Bueno, ya estamos aquí dentro de la cocina de Doña Silvia. Doña Silvia, buena tarde. Buenas tardes, don Luis. ¿Cómo te va, Doña Silvia? Pues aquí vamos a hacer un poco en caparín. ¿En caparín? Ajá. Bueno, en caparín para que haya más fuerza. Para que haya más fuerza y más energía. Para que haya más energía y galletas para los niños. Eso me llega, doña Silvia. Muy bien. Sí, así es. Aquí tenemos entonces a Doña Silvia que está ahí contenta con esa energía positiva que le caracteriza haciendo la in caparín. Así van a ser los niños también. Ajá, para que rindan en la escuela. Ajá, así es. Sí, así como uno, no sé, no tiene, digamos que uno tiene esa capacidad, haciendo uno ya de grande. Ajá. No creo que ellos también con un vasito de en caparín no van a tener fuerza. Agarrar fuerza. Van a agarrar fuerza. Pues ahí está entonces Doña Silvia contenta haciendo la in caparín para su familia y para todos los vecinos que se acerquen acá en este momento. Más que todos los niños de siempre son los que vienen aquí. Y pues Doña Mirna también que ya anda por ahí también ayudando y pues también se le agradece. Y hablando de Doña Mirna, ya viene ahí con su tinaja de agua. Para el agua, para hacerle caparín. Para hacerle in caparín. Doña Mirna, buena tarde. Buenas tardes, don Luis. ¿Cómo te va, Doña Mirna? Pues por aquí, trabajando. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? In caparín para los niños. In caparín, pura energía. Ah, sí, así es. Ok, muy bien Doña Mirna. Ya llame a los niñitos que andan por ahí. ¿Ya? Ajá. Ok, ya van a venir entonces los niños. Ajá, que vengan a tomar sus rocitos de in caparín. De in caparín, ok. Ajá. Y su pan tostadito también. Sí, así las digo. Ok, muy bien Doña Mirna. Ahí está Génesis. Y aquí está Génesis también. Génesis, hola. Hola, muy bien Génesis. ¿Cómo ha estado Génesis? Hoy está contenta Génesis. Ah, va a tomar in caparín. Ah, va a tomar in caparín, dice Génesis. Muy bien Génesis. Hola, diga. Hola, diga pues. Hola Génesis. Hoy sí digas. Hola, diga. ¿Cómo está Génesis? Doña Lorena, buena tarde. ¿Cómo se encuentra Génesis? Pues, mire la verdad. Desde ayer me han pensado que está aburrida, pero ahí está. ¿Qué será? ¿Pero no está enfermita? No. ¿Sólo aburrimiento tiene? No, aburrimiento lo que tiene. Ah, ¿qué pasará con Génesis? Ojalá que no se enferme entonces la niña aquí. El chinchín de la casa de doña Silvia. Ok. Hola, diga mi amor. Hola, diga. Y aquí tenemos también a Melanie. ¿Cómo estamos Melanie? Buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Bien. ¿Qué es lo que vamos a preparar? Encaparina. Encaparina. Y el panito, ¿no? Y el pano. ¿Tostado con jalea y también algo? No me acuerdo como que... Crema de manía. Crema de manía. Ajá. Ok. Muy bien, Melanie. Entonces, démosle ahí entonces. Y aquí están los patojos y patojas. Y aquí está Alexander ya listo, esperando su encaparina. ¿Cómo estás Alexander? Bien. Ah, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Banano. Ah, bueno. Aquí está el bebé entonces prácticamente porque apenas va a cumplir tres años, dice. El famoso Alex. Alex. ¿Dónde está Alex? Hola, Alex. Chócalo, Alex. Muy bien, Alex. Excelente. Dice doña Silvia que ya salió la encaparina. Ya está lista entonces. Ya le echamos agua más. También. Sí, para que... Como sube. Sube pues. Sí. Y como doña Silvia aplica esa frase de más vale prevenir que lamentar, aquí está enfriando la encaparina para evitar cualquier accidente con los niños. Nos llega esa actitud de doña Silvia. Y aquí tenemos a este amigo que ya se va a dormir. Bueno, pues ahí tenemos ya a Melanie que va a preparar la mezcla y ahí les va a dar a los niños maní y también este mermelada. Ahí ya están todos listos y dispuestos para probar esta deliciosa refacción. Refacción le decimos acá. Vamos a degustar entonces esta deliciosa refacción. Refacción le decimos acá en Guatemala. O también conocida como merienda. Gracias a Mirna y su grupo de Whatsapp tenemos ahí estos ingredientes. Y también gracias a la madrina tenemos este pan tostado. La encaparina y todos los demás ingredientes. Bueno, ya va el primer niño que se llama Alex. Alex, ¿cómo estás Alex? ¿Ya listo para comer? Sí, démosle pues Alex. Ya está listo Alex dice para comer. Muy bien. Ya está ahí entonces también Justin y Trinidad comiendo. Y va Jesús también. Con encaparina incluida. ¿Qué más nutrición puede haber aquí en esta mesa en casa de Doña Silvia? Este es para Antonio. Bueno Justin, ¿qué te pareció ahí ese pan tostado? Pues está rico porque aquí nunca lo habíamos probado. ¿Nunca lo habían probado? No. ¿Qué te pareció esa mezcla ahí del maní con... Delicioso. Delicioso. Bueno. Ok, pues Justin. Dejan saludos. Dejan like. Y Alex se nota que sí comió pan tostado. ¿Te gustó el pan? Sí. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Ah, entonces hay que decirle a la tía Silvia que te dé otro pan. ¿Otro pan querés o otros dos panes? ¿Dos panes? No te ganaste. No te ganaste. ¿Quieres más entonces? ¿Te gustó? ¿Y para tu papá y tu mamá no vas a llevar? No. ¿Solo para vos? Ah, bueno. ¿Quieres más pan? Dice Alex. No le alcanzó el panito. ¿Sí te gustó entonces? Qué bueno Alex. Y aquí está Anthony. ¿También te gustó? ¿Te gustó el panito? Bueno. Bueno y aquí está Nicho. ¿Te gustó el pan? ¿No? No. Sí, no. No, sí. Sí. ¿Sí te gustó o no? Buah, buen hecho. Y aquí estamos con Trinidad. A Trinidad si le gustó porque ya no está el plato. Se comió hasta el plato. Se comió hasta el plato Trinidad. ¿No está el plato Trinidad o lo llevas a la pila? Ah, ya. Ya lo dejó limpio Trinidad. ¿Sí le gustó Trinidad? A mí sí. Ah, bueno. ¿Ya lo habías comido o todavía no? Ah, todavía no. ¿Ni en la escuela ni en ningún lado? ¿Sí te gustó ese panito entonces con esa mermelada y la crema de maní? Sí, lo comí. Ok, muy bien. Pues ahí, buenas noches, escritores, los que me están viendo. Y que Dios le bendiga por esa tostada y la miel que han mandado y que Dios le bendiga. Buah, pues Trinidad. Y aquí está Jesús. ¿Te gustó el panito, Jesús? Sí. Muchas gracias por ese pan que me ha mandado mío. Me gustó mucho. Y... Gracias. Gracias. Bueno, pues... Mientras que Génesis está jugando el trompo. Bueno, doña Silvia, otra jornada más llena de alegría aquí con los niños. La verdad es que... Pues sí, ellos vienen a probar aquí cosas que nunca en su vida han probado. Sin embargo, pues gracias al apoyo ahí de la madrina por el pan y la encaparina que mandó. Y también a las amigas Mirna y su grupo de WhatsApp que enviaron allí esos ingredientes para acompañarse el pan tostado. Doña Silvia, muchas gracias por ese apoyo aquí para compartir con los niños. Pues así es, don Luis. Pues le agradezco a... Primero es a Dios, ¿verdad? Y tanto como el apoyo también de todos los escritores, ¿verdad? Que han enviado todo eso para contentar sus corazones, los niños. Porque la mera verdad, ellos nunca han aprobado eso, ¿verdad? Como fue el día de hoy que se preparó para ellos. Y la mera verdad también, yo nunca había preparado eso, ¿verdad? Y entonces, pues es mejor saber muchas cosas y para uno también puede... Algún día uno ya lo puede preparar para los niños, ¿verdad? Porque es increíble, ¿verdad? El día de hoy, ¿verdad? Que me llevé, ¿verdad? Porque yo la verdad nunca he preparado esas tostaditas así con maní y con la otra... La hermelada. La hermelada. Entonces, pues me gustó cómo prepararlo, ¿verdad? Y me gustó cómo fue el mezclarlo, ¿verdad? Hay que mezclarlo y todo. Cómo prepararlo. Pues me alegro bastante, ¿verdad? Que a los niños también, ¿verdad? Ellos nunca han aprobado eso, dicen, ¿verdad? Y es verdad porque usted sabe muy bien, ¿verdad? Bueno, yo nunca he visto eso, ¿verdad? Pero ahora, gracias a Dios, que ahorita los niños, aunque sea una tostadita para el día de hoy, fue una refacción para ellos, pues le agradezco bastante a todos los escritores, todos los que mandaron esto, la manía y la miel menada. Mermelada. Entonces, y le agradezco por la magrina también, y tanto como usted también ha hecho el esfuerzo el día de hoy. Y gracias a Dios, pues, que Dios me la bendiga a usted, y tanto con todos los escritores, que Dios me los bendice. Y tanto como a la magrina, bendiciones también. Muy bien, doña Silvia. ¡Feliz noche a todos, pues! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Den like y compártanos nuestros videos! 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 Gracias.